La lectura y la escritura son dos procesos diferentes cuya adquisición o cuyo inicio coincide temporalmente. Muchísimas veces los chicos aprenden simultáneamente a leer y escribir, algunos escriben mejor de lo que leen y otros leen mejor de lo que escriben, pero son procesos que se dan simultáneos sobre lo que podríamos llamar un mismo objeto de conocimiento que es la lengua escrita. Comparten, se desarrollan respecto del mismo objeto de conocimiento, la lengua escrita y se dan en procesos mayormente simultáneos. Sin embargo, son procesos diferentes. Tenemos cientos de profes y de maestros absolutamente involucrados con su deseo y su vocación y su trabajo de enseñar, de formar lectores, no vamos a decir solo enseñar a leer y escribir, porque es más, es de formar lectores y escritores. Creo que hay muchos muy entusiastas y creo que a muchos los asusta el desarrollo tecnológico porque piensan que frente a tanta oferta de parte de Internet, Google y otras cosas, YouTube, que frente a esa oferta los chicos no se entusiasman con lo que el maestro enseña. Y lo que quisiera transmitirles es que no es verdad. Los chicos también se entusiasman con lo que el maestro enseña, pero él tiene que estar entusiasmado y seguro de que, aunque lo haya visto por Wikipedia, es mejor lo que el maestro transmite. Bueno, todo lo que sea para que podamos seguir aprendiendo en el distrito, en todos los niveles y modalidades, y poder escuchar a Mirta Torres, a Silvina Viris, y bueno, quizás podamos tener la presencia de otros autores de educación, especialistas en educación, es maravilloso para Salto.